Muy bien, entonces, Mauricio, pues entonces podemos comenzar ya de una forma oficial esta presentación. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, gracias Jorge. Y bueno, pues antes que nada, presentarnos precisamente quien nos hablaba hace un momento, Jorge Fernández de RF Elements. Y yo soy Mauricio Padilla de Cambium Networks. Y este día, pues estamos haciendo esta sesión en conjunto de Cambium con RF Elements. Y justamente hemos titulado la sesión, la solución ganadora para el WISP. Definitivamente, pues podemos estar hablando de dos líderes en el mercado del WISP. Del lado de RF Elements con las antenas, del lado de nuestro en Cambium con los radios. Y bueno, este liderazgo va de la mano de una calidad, de una robustez en los equipos. Y un desempeño que es el adecuado para que ustedes puedan dar sus servicios. Entonces, por eso hemos titulado de esta manera la sesión. Y bueno, vamos a arrancar entonces hablando de una serie de factores que tenemos que considerar cuando tenemos un WISP y hablamos de enlaces inalámbricos. La potencia de los radios, la ganancia de las antenas, las alturas, la banda que estaré utilizando, si tengo línea de vista, las obstrucciones. Pero hay un factor que siempre nos complica la existencia y es el talón de Aquiles de las comunicaciones inalámbricas, que es precisamente lo que todos ustedes conocen, la interferencia. La interferencia, muy seguramente ya ustedes lo tienen claro, pero tiene ciertas complicaciones y afectaciones en el desempeño de los enlaces. Vamos a entender primero qué impacto vamos a tener directamente lo que nos va a afectar la interferencia, que es el hecho de que tengamos otras señales transmitiendo a nuestro alrededor. Es que va a disminuir las modulaciones con las cuales estamos transmitiendo. La modulación es la que nos indica la cantidad de datos que podemos pasar en el ancho de cañal que hayamos definido. Entre más grande sea la modulación, más mayor cantidad de datos podemos estar transmitiendo. Entre menor sea la modulación, menor la cantidad de datos. Entonces, ese impacto de la interferencia va a ir directamente hacia la modulación y va a provocar que nuestra modulación vaya bajando. Lo cual implica que tengamos una menor capacidad de ancho de banda en los enlaces e inclusive una mala calidad, que tengamos enlaces que no están siendo estables. Por otro lado, esta interferencia también nos puede llevar a un escenario donde tengamos pérdida de paquetes. Y la pérdida de paquetes va a derivar en que tengamos que caer en retransmisiones de esos paquetes, lo cual vuelve a afectar nuestros anchos de banda. Y también va a incrementar lo que es la latencia, no permitiendo que la velocidad o la experiencia que tiene el usuario sea con una velocidad adecuada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y esto de pronto ya es lo que más les debe de importar a ustedes. Van a empezar a tener clientes que no están satisfechos porque no tienen la velocidad que contrataron, porque la comunicación es lenta. Para un gamer sabrán ustedes que la latencia y esta lentitud en el enlace es fatal, ¿no? Esto después va a derivar también en que nos estén cancelando servicios. También, y esto ténganlo muy en cuenta, porque a veces cuando nosotros evaluamos el tema de precios decimos, bueno, estas soluciones sí son las mejores, pero creemos que son muy caras. Y de pronto no tomamos en cuenta los gastos operativos. Esos gastos operativos a veces terminan implicando que pongamos más dinero en arreglar la red y los problemas que estamos teniendo, como puede ser por estar haciendo cambio de frecuencias y tener una plantilla de personas dedicada a resolver los problemas con los clientes, versus el haber invertido un poco más desde un inicio y tener una red que sea completamente estable. Además, también en el caso de las antenas, de pronto tener que caer en escenarios donde le tengan que poner una protección, llámese radomos, shields o como ustedes lo denominen. Y también estas protecciones para las antenas simplemente para que no radien hacia hacia los costados y evitar la interferencia. Entonces, todo esto son las consecuencias y lo que viene a complicar el negocio que ustedes tienen. De ahí, la importancia de que tengamos un radio adecuado que esté preparado para poder operar a pesar de los niveles de interferencia que haya y también que tengamos las antenas apropiadas para poder evitar mucha de esa interferencia que hay en el aire y que esa interferencia no llegue a nuestro radio. De lado del radio, y esto es precisamente los puntos que vamos a abordar a continuación, lo que podemos hacer para mitigar la interferencia es controlar la potencia con la que están transmitiendo cada uno de los CPEs. Que el AP y el CPE no estén escuchando las transmisiones de otros equipos y que justamente esto no provoque una mayor interferencia. Sincronizar los puntos de acceso para que no se interfieran entre ellos y también poder filtrar todas aquellas frecuencias que no estén en nuestro canal de operación. De lado de la antena y espero no robarle acá este su momento a Jorge, pues lo importante va a ser que no tengamos lóbulos laterales, que realmente la señal esté acotada al ángulo de apertura que ustedes quieren cubrir y que solamente escuche o escuche eso sin tener que estar recibiendo interferencia de más allá. Por ejemplo, si hablamos de una antena de 90 grados, está recibiendo señales fuera de esos 90 grados que obviamente van a provocar una mayor interferencia. Obviamente tener un patrón de radiación bien definido porque precisamente queremos que nuestra cobertura sea estable en toda el área que estamos dando dicha cobertura. Y evidentemente de aquí va de la mano la ganancia para poder dar la misma calidad de servicio a ese CPE que está conectado a metros de donde está la radiobase y también al más lejano que está a más de 10 kilómetros. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia también del lado de la antena. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que nosotros tenemos dentro de Cambium Network en nuestros radios para poder mitigar esta parte de la interferencia. Y aquí el punto más importante es un protocolo propietario. Esto nos diferencia de cualquier otra tecnología que ustedes puedan encontrar en el mercado. Este protocolo justamente fue diseñado por nosotros y de hecho fue diseñado para redes de tipo carrier class. Este protocolo es el mismo que utilizan nuestros clientes carriers que tienen miles y miles de dispositivos o de clientes conectados en su red. Y lo interesante acá, y es justamente lo que tratamos de poner en el en la imagen de abajo, nuestro punto de acceso va a asignar un periodo de tiempo específico a cada uno de los CPEs. Primero, para hacer la transmisión, el TX, y después para lo que va a ser la recepción, el LRX. Entonces, de esta manera, cada uno de los CPEs que están conectados al punto de acceso tiene su propio intervalo de tiempo para hacer la transmisión. No necesitan estar escuchando al resto de los CPEs o inclusive a otros dispositivos inalámbricos que estén alrededor precisamente provocando interferencia para poder hacer su transmisión. El punto de acceso ya les indicó cuál es el momento en el que pueden hacer esa transmisión y sin tener que escuchar ninguna otra señal de manera previa, simplemente llegado su momento, van a poder transmitir sin tomar en cuenta esas otras señales. Aquí también es muy importante que estos intervalos de tiempo son fijos, no van a ser variables. Y esto lo menciono porque hay otras tecnologías que precisamente cuando tenemos equipos, CPEs, clientes con una mala señal, lo que sucede, insisto, esto es con otras tecnologías, cuando transmiten su paquete y este no llega al punto de acceso por esa mala calidad de la señal, el punto de acceso en ese momento le indica que tiene que hacer una retransmisión. Y este vuelve a mandar su paquete y si este no llega nuevamente le vuelve a indicar que tiene que transmitir y ahí va de nuevo la transmisión de ese paquete. Todo esto implica que el punto de acceso empiece a dedicar más tiempo a ese CPE y por ende le deja menos tiempo al resto de los CPEs que están conectados en el mismo sector. Y esto solo puede significar un mal resultado porque al dejarle menos tiempo a todos los que estaban trabajando de manera adecuada, pues ahora van a empezar a trabajar de manera inapropiada porque teniendo menos tiempo el enlace se va a alentar, la latencia se va a incrementar y la experiencia del usuario va a ser que tiene menor ancho de banda. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros tengamos estos periodos de tiempo completamente fijos. En todo momento el punto de acceso le va a dedicar el mismo tiempo a cada uno de los CPEs sin importar que haya alguno con mala señal. Si este tiene mala señal, él va a ser el único que se va a ver afectado por esa mala señal, mientras que el resto van a seguir operando de manera adecuada como si ese CPE no estuviera dentro de la radio base. Bueno, hablaba yo también para evitar la interferencia de controlar la potencia de mi CPE. Regularmente caemos en el error de subir toda la potencia a los equipos con tal de poder establecer nuestros enlaces. El problema es que cuando hacemos eso y subimos toda la potencia al CPE, la señal termina llegando más allá de donde realmente debe y con una potencia mayor a la que realmente necesita el punto de acceso. Esto inevitablemente va a provocar interferencia e inclusive puede llegar a provocar que mi CPE se conecte al punto de acceso que le está dando la espalda en vez de conectarse al punto de acceso que tiene de frente para que es realmente al que se debería de conectar. Entonces, para evitar este tipo de interferencia, lo que nuestro punto de acceso va a estar haciendo es regulando esa potencia del suscriptor. Va a medir la intensidad de señal con la cual está llegando la señal de ese CPE y en base a eso la va a estar regulando. ¿Para qué? Para que llegue justamente con la potencia suficiente para conectarse al CPE y no provocar toda esta interferencia hacia el resto de mi sistema. Otro, ahí está el segundo punto importante para controlar lo que es la interferencia. Tercer punto, mencionaba yo la sincronía de GPS. Pocas veces nos detenemos a ver esto, pero realmente nuestros equipos también generan interferencia y nos pueden estar generando interferencia a nuestro propio sistema, lo que nosotros denominamos auto interferencia. Generalmente, cuando hablamos de interferencia, siempre pensamos que es otra red de alguien, de algún tercero y pocas veces nos detenemos a pensar en nuestra propia red. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo cuatro puntos de acceso en mi radio base, tengo uno transmitiendo mientras el otro está escuchando. Inevitablemente, ese punto de acceso que está escuchando va a escuchar la señal del AP que está transmitiendo. ¿Y a quién va a escuchar mejor? ¿Al CPE que está a 12 kilómetros o al punto de acceso que tiene a 5 centímetros de él? Pues seguramente el que tiene a 5 centímetros es el que va a escuchar más fuerte porque es el que está más cerca y esto nos va a provocar interferencia. ¿Cómo lo controlamos? Con esta sincronía GPS. Con la sincronía GPS nosotros hacemos que todos los puntos de acceso transmitan exactamente al mismo tiempo. Aquí en verde estamos representando esa transmisión. Y lo más importante viene al momento de la recepción, que es lo que ponemos en color amarillo. Todos van a estar escuchando al mismo tiempo. Si yo tengo todos los puntos de acceso en mi radio base escuchando al mismo tiempo, no puedo tener interferencia entre mis puntos de acceso porque ninguno de ellos está transmitiendo. Y de esta manera cada punto de acceso puede escuchar de manera clara al CPE que le está transmitiendo en ese momento. Entonces, con esta sincronía GPS nosotros evitamos hacernos interferencia con nuestros propios puntos de acceso que están en una misma radio base. El siguiente punto, y ya hemos visto dos puntos importantes de cómo evitar la interferencia que nos hacemos con nuestro propio sistema. Ahora vamos a ver cómo mitigar la interferencia que ahora sí viene de otros sistemas que no son el propio. Pensemos que tenemos este espectro, hacemos nuestro análisis, este es el resultado, encontramos un canal limpio y este es el que configuramos en nuestro equipo para que sea nuestro canal de operación. Perfecto, es un canal limpio y no vamos a tener interferencia dentro del mismo canal. Esto es lo más adecuado. Sin embargo, esos otros canales que yo evité porque tienen demasiada interferencia van a terminar llegando parte de esa señal hacia el radio y provocándome una interferencia de esos canales adyacentes o los canales vecinos a mi canal de operación. Ese es el tipo de interferencia que no queremos tener. ¿Por qué? Porque ni siquiera es el canal que estamos utilizando para operar. Lo que nosotros hemos hecho es poner un filtro dentro del equipo para que justamente pueda bloquear esas señales. Este filtro dinámico lo que va a venir es a bloquear todos esos canales distintos a mi canal de operación. ¿Para qué? Para que justamente esto llegue hacia mi radio y así de esta manera mitiguemos el impacto que tiene la interferencia externa. Esto lo hemos denominado filtro dinámico porque si nosotros cambiamos de canal, ese filtro automáticamente se va a ajustar a nuestro nuevo canal de operación y va a venir a bloquear el resto de los canales. Bueno, finalmente, esta lámina ya no tiene particularmente que ver con la parte de interferencia, pero era muy importante mencionarlo. Una vez que ya tenemos cubierta todo lo que es la protección contra las interferencias, lo que nos tocaba era poder ofrecer mejores anchos de banda. Y bueno, en estos tiempos de pandemia ustedes saben cómo se ha detonado la demanda de tráfico y cómo se han tenido que incrementar los anchos de banda. Entonces necesitamos soluciones que nos puedan acompañar en esa demanda que tenemos de parte de los clientes para poder entregar servicios con mejores anchos de banda. ¿Qué es lo que pasa? En un sistema convencional y lo que nosotros manejábamos hasta nuestra segunda generación, teníamos un sector que atiende a un solo CPE, termina de atender a este y comienza a atender a un siguiente CPE. Y así va atendiendo a todos los clientes que están dentro de un mismo sector. Con nuestra tercera generación, lo que nosotros hemos puesto es una función llamada Mimo Multiusuario. Esta función Mimo Multiusuario lo que permite al Access Point es poder estar transmitiendo de manera paralela y que casi no se ve aquí, pero aquí hay otra flecha. Está transmitiendo de manera paralela hacia dos CPE, hacia dos clientes. Y esto lo hace al mismo tiempo sin necesidad de utilizar otro canal, lo cual, por cierto, no nos provoca mayor interferencia. Entonces, con esta capacidad del Mimo Multiusuario vamos a poder duplicar los anchos de banda que podemos entregar desde nuestro punto de acceso utilizando los mismos anchos de canal. No necesitamos incrementar los anchos de canal, si ocupamos anchos de canal de 20, nos mantenemos en anchos de canal de 20 y duplicamos la capacidad que tenemos del sector al estar atendiendo a dos clientes de manera paralela con la misma frecuencia. Bueno, y este es el portafolio del lado de PMP. Arriba vemos lo que son nuestros nuestros puntos de acceso y también adelantándome a lo que Jorge nos va a comentar ahora, pero para lo que es el PMP 2000 y el PMP 3000 L, RF Elements tiene un twist port que se adapta a estos equipos de manera directa y se puede combinar con sus antenas. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, el PMP 2000 me va a llegar hasta una capacidad de 220 megas ofreciéndome conectar hasta 120 clientes con sincronía GPS y su filtro dinámico. El 3000 L es un equipo que también es 2x2, no tiene filtro dinámico, pero sí maneja sincronía y su capacidad máxima en velocidad va a llegar hasta los 600 megas. Entonces, bueno, si yo tengo un escenario de alta interferencia, puedo irme por el 2000 o en su defecto precisamente el 3000 que tiene las mismas características de protección a la interferencia. O si tengo un escenario donde no no tengo una una interferencia tan alta y esto obviamente lo puedo combinar con una con una buena antena de RF Elements para para evitar parte de la interferencia que estoy teniendo y no requiero una cantidad tan alta de usuarios, pero si ofrecer mayores velocidades. Ahí voy a tener precisamente el 3000 L. Abajo vemos todos nuestros CPS que pueden conectarse a estos equipos y estos también pueden configurarse como un punto a punto. Aquí en el que haría yo énfasis es precisamente el primero, que es el Force 300 CSM, que también se puede combinar con el Twistport de RF Elements y podemos hacer un enlace punto a punto de distancias que pueden llegar arriba de los 50 kilómetros con una capacidad máxima de hasta 600 megas. Entonces, bueno, este es el portafolios de nosotros y ahora le voy a ceder la palabra a Jorge para que nos hable ahora sí de lo que son las antenas y cerremos antes con algunos, antes de terminar con algunos casos de éxito y cómo podemos hacer la evaluación de una integración completa entre Cambium Networks y RF Elements. Muchas gracias. Bueno, no cabe ninguna duda que realmente el chipset de Cambium es bastante potente en el hardware que usan y en su plataforma de FMP. Entonces, combinando con una buena antena, realmente ahí es donde está el título de esta presentación, que es la solución ganadora para los ISPs, operadores e integradores WISP, como lo quieran llamar. Al final, pues hacen lo mismo. Y bueno, entrando un poco más ya en el tema de RF Elements. Bueno, para las personas que no nos conocen, los nuevos o los que no son nuevos y no saben quiénes somos nosotros. Nosotros radicamos en un pequeño país del centro este de Europa llamado Eslovaquia, miembro de Unión Europea y nuestro proceso de fabricación se encuentra en el otro lado del mundo, allá en China. Somos una empresa que estamos celebrando 11 años en este 2021 de fundación y bueno, hemos pasado por una serie de equipos y productos siempre con idea de resolver los problemas de las personas o los problemas de los ISPs desde la raíz y no tratar con consecuencias de diseños pobres o diseños que no eran los correctos para los equipos que estaban usando. Entonces, bueno, de este comentario se desprende que el enfoque nuestro es la innovación, realmente es mejorar y ofrecer una solución que resuelva de raíz los problemas que están enfrentando los ISPs. Y entonces, en base a eso, pues hemos lanzado una serie de productos comenzando en aquel 2010, para los que nos conocen desde allá, con la serie de los brackets y los sistemas de montaje personalizados para equipos que realmente traían de fábrica un sistema de montaje que era muy limitado. Entonces, desde ahí partimos y bueno, llegamos a donde estamos hoy, una empresa ya bien formada, con una solidez tremenda y que estamos lanzando constantemente productos nuevos al mercado, que comentaré un poco más adelante sobre ellos. Moisés, después, Mauricio, puedes pasar. Sí, bueno, un poco entrando ya en calor ya. En RF Elements, nosotros básicamente nos sentamos, por decirlo de cierta forma, sobre, digamos, tres pilares fundamentales, que es lo que nosotros consideramos un cambio de paradigma completo de la industria. Y bueno, lo están viendo en pantalla ahora mismo, lo voy a explicar de una manera bastante breve. El rechazo de ruido, bueno, este es lo que nos define a nosotros de los demás fabricantes, podríamos decirlo. Nosotros creamos productos que realmente tienen un buen rendimiento, tienen una buena eficiencia. Las antenas tienen patrones de radiación bien definidos y además hay un portafolio muy amplio de productos que se puede escoger para utilizar según sea la necesidad. Antenas carentes o con lóbulos laterales mínimos son lo que hacen que, o lo que permiten que los equipos que le acoplemos, en este caso estamos hablando de cambio en networks, realmente puedan desempeñarse y uno le pueda sacar el máximo provecho a cada tecnología que está básicamente en el chipset que tiene el radio que usted esté utilizando. Unido a esto, otro paradigma que introducimos, introdujimos a la industria también. También estamos hablando básicamente del ecosistema Twistport y aquí el Twistport tiene también una importancia radical en quién es RF Elements, porque nosotros con este ecosistema que se basa en la guía de ondas, nosotros eliminamos por completo el uso de los pigtails y por tanto se introduce un nuevo rendimiento más potente en el sistema radio antena, porque al usted eliminar esos cables que tradicionalmente incluso se siguen usando el día de hoy por muchas personas, al usted eliminar esos cables coaxiales, esos pigtails, pues usted está siendo capaz de aprovechar con mayor inteligencia toda la potencia que está produciendo un radio, por ejemplo el EPP 3000 L, y está siendo capaz de entregarlo a la antena siempre con la mayor eficiencia posible. Por lo tanto, realmente las pérdidas son cero o casi cero, son pérdidas muy bajas. Y finalmente, en el apartado de la escalabilidad masiva, ya lo mencioné un poco al principio, con el portafolio de productos, con esa caja de herramientas, como nos gusta a nosotros bautizarlos a nuestros productos, esa caja de herramientas tan versátil que tienen en sus manos, hoy pueden crecer realmente de una manera diferente y de una manera también más inteligente, porque la forma de desplegar es distinta a lo que quizás ustedes están acostumbrados con el tema de las antenas sector tradicionales. Desplegar cornetas, bien sean simétricas o asimétricas, trae consigo que se empieza a pensar de una manera distinta sobre cómo estamos llevando los despliegues en el terreno y realmente pensando también en sostenibilidad y pensando en crecimiento a futuro. O sea, ustedes son capaces de uniendo estos tres pilares en nuestros productos, de sentar las bases para que pueda aumentar su base de clientes, su base de usuarios y básicamente seguir expandiendo su red de una forma paulatina y escalonadamente. ¿Mauricio? Y entonces, sí Mauricio, si puedes reproducirla, por favor, la animación. Les hablé un poco sobre el tema del ecosistema Twistport, pero bueno, en este caso, la diapositiva que están observando ahora mismo es ya, digamos, este ecosistema en acción. O sea, cómo funciona, qué cosa es un adaptador, qué cosa es el conector. Bueno, el conector se encuentra en el lado de la antena, como lo pueden ver, en el lado derecho de esta animación, y en el lado izquierdo se encuentra el adaptador. Y bueno, me pueden decir, pero comentaste que no estaban utilizando Pigtails. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Para nosotros transformar esa interfaz coaxial de radios que son conectorizados a la guía de ondas, que es lo que está presente en nuestras antenas, tenemos que usar un cable Pigtail. Pero, ¿qué pasa con ese Pigtail que ustedes ven en la imagen, digamos, en la parte interna del adaptador? En primer lugar, son Pigtails muy cortos. En segundo lugar, son Pigtails semi-rígidos. Por lo tanto, su calidad y su durabilidad es mucho mayor. Además de que quedan, básicamente, cubiertos por todo el cascarón del adaptador Twistport. Por lo tanto, no están sujetos a ninguna condiciones medioambientales, como lluvia, humedad o otros fenómenos que puedan afectar la durabilidad. Y entonces, bueno, o sea, estos Pigtails no van a sufrir nunca de ningún deterioro. Y por último, en tercer lugar, que nosotros tenemos 100% control sobre estos Pigtails y la calidad que deben de tener. Por lo tanto, las pérdidas son muy bajas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un equipo que se base directamente en guía de ondas? Pues entonces el equipo se acopla con un adaptador también, Twistport, directamente a la antena. Y la transición no es de cable, no es de interfaz conectorizada, sino de guía de ondas en el radio a guía de ondas en la antena. Por lo tanto, ahí sí, pues no hay ningún medio de transmisión como los cables Pigtails. Pero bueno, este es el principio básico de funcionamiento. O sea, usted introduce el radio en el adaptador. Están observando ahora mismo, por ejemplo, un radio de Cambium, el EPP-2000. Introduce el radio en el adaptador y una vez que ya está acoplado, pues entonces gira y bloquea en la antena. O sea, es muy fácil utilizarlo. Es muy sencillo. Incluso cuando se está en torre, que se quiere reemplazar, se quiere seguir utilizando la misma antena, pero se desea quizás actualizar, vamos a decir, del 2000, quieren pasar al 3000L. Pues entonces es simplemente obtener el adaptador Twistport para el radio. Y luego entonces el cambio se hace muy fácil. O sea, no hay que desconectar Pigtails ni nada. Simplemente, digamos, se gira en dirección contraria, se libera el adaptador Twistport que se está utilizando en ese momento con el equipo. Y entonces se introduce el nuevo. O sea, cuestión de segundos, usted tiene una plataforma de radio actualizada. ¿Mauricio? Bueno, un poco para hacer un bosquejo bastante abreviado de la línea de productos nuestra. Y aquí, por cierto, en esta diapositiva están observando los nuevos productos que hemos lanzado hace poco menos de un mes. Entonces, bueno, primera línea, estamos observando la línea, digamos, la serie de antenas cornetas simétricas. Pueden observar que hay siete modelos. Entonces, empezamos desde 30 hasta 90 grados en escalones de 10 grados. Por lo tanto, ya tiene siete herramientas en sus manos que puede utilizar según la cobertura que desee cubrir. Porque incluso muchas veces nos encontramos con clientes, con personas que nos comentan. Estoy utilizando una antena de 90 grados. Y realmente cuando se le hace la interrogante, se le hace la pregunta. Bueno, y de esos 90 grados, ¿cuántos tú realmente empleas? Puedo decir que en alto porcentaje de personas nos dicen que no usan ni la mitad de la amplitud. Por lo tanto, están causando enormes problemas de ruido porque están captando también con esa señal que no están usando. Están captando ruido de fuentes lejanas. Y además que están utilizando antenas sectoriales tradicionales que están repletas de lóbulos laterales y traseros. Entonces, les crea un gran problema y llega el punto en que se ven imposibilitados de seguir creciendo. Y ya en un extremo, pues abandonan el negocio WISP porque realmente no han sabido utilizar antenas eficientes. Y no han comprado productos que realmente resuelvan los problemas que ellos han tenido. Pero bueno, volviendo al tema de los productos. Primera línea, cornetas simétricas. Luego, en el lado derecho tenemos la Ultra Horn, que es una antena igual para punto a punto, pero también puede ser utilizada para punto a multipunto. Todas las antenas que están observando en la primera línea vienen con conector Twistport ya directamente de fábrica. Y finalmente, las Ultra Dish que son nuevas. Esta es la nueva generación que hemos lanzado hace tres semanas. Están viendo Ultra Dish 21 DBI, 24 y finalmente la antena de mayor ganancia en nuestro portafolio de productos, que es la Ultra Dish TP de 27 DBI. En la segunda línea, en la primera mitad, pues están viendo las mismas antenas que en la línea superior, pero la interfaz de conexión del equipo ya no es Twistport. Ahora es una interfaz tradicional, una interfaz de cables pigtails o cables coaxiales. Las antenas tienen dos conectores N, hembra, para polarizaciones horizontal y vertical. Entonces, final de la segunda línea, estamos viendo nuestra nueva línea, nuestra nueva serie de productos, como deseen llamarle, la serie Starter, productos Starter. Estos productos tienen una gran eficiencia a un precio bastante asequible y están diseñados para personas que desean comenzar a usar la tecnología de antenas de RF Elements, pero no están preparados en una primera iteración para comenzar con la línea de antenas Twistport. Entonces, estos productos están pensados para ellos. Como pueden ver, son cuatro productos. Por lo tanto, la escalabilidad está bastante limitada. Tienen la Starter Horn, que es una antena corneta asimétrica de 30 grados. Y también entonces ya para aplicaciones CPE, pues tienen las antenas Starter Dish de 21, 24 y finalmente un plato parabólico de 27 dBi de ganancia. En la tercera línea, pues bueno, ya estamos viendo nuestra línea o nuestra serie de antenas cornetas asimétricas. Las primeras tres son con conector Twistport y las cuatro que están viendo a continuación son las mismas antenas que las primeras, pero simplemente la cuarta antena tiene aplicado el Beam Switch, que es una característica que tenemos en la antena corneta asimétrica de 30 grados, que le permite rotar la antena a 90 grados y por lo tanto invertir las, digamos, horizontal y vertical, por si usted necesita quizás un patrón de radiación que sea más estrecho en el plano horizontal que en el plano vertical. Estas antenas vienen en tres modelos, 30, 60 y 90 grados, ganancia de 20 dBi para la de 30, 17 dBi para la de 60 y finalmente para la antena de 90 grados asimétrica, una ganancia de 16 dBi. En la tercera línea, en el final, están observando nuestra antena sector tradicional. El nombre es Array Sector, una antena de 20 dBi de ganancia que funciona desde 5.1 hasta 5.8. La diferencia de esta antena con las antenas sector tradicionales que ustedes están acostumbrados a utilizar es que esta antena viene de fábrica con blindaje para reducir todo el tema de la radiación posterior. Por lo tanto, la antena tiene un patrón de radiación mucho mejor definido y tiene lóbulos laterales completamente minimizados. Entonces, esto es una tecnología propietaria de RF Elements que nosotros la bautizamos como Back Shield. Es básicamente una placa en la parte trasera de la antena que no permite que la radiación vaya en ese sentido. Eso ya viene de fábrica, usted no tiene que comprar nada adicional para instalarlo. Y en la última línea, en la cuarta línea, bueno, la serie de adaptadores Twizport que nosotros tenemos para los distintos fabricantes y voy a hacer mención en el caso del TPA para EPP, ese adaptador sirve tanto, y bueno, Mauricio un poco lo dijo, sirve tanto para el EPP 1000, la serie 1000 o el 1000 CSM, pero también sirve para el Force 300 CSM y el EPP 3000 L. Por lo tanto, con un adaptador tienen posibilidad de utilizar cuatro productos distintos. En el caso del EPP 2000, pues bueno, ahí lo pueden observar, tenemos también un adaptador Twizport para él y bueno, para futuros equipos también que cambien, liberen al mercado. Entonces, en esto consiste nuestra línea de productos y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, al final vamos a estar un poco que aclarando las dudas. Ya pasando un poco a lo que también Mauricio mencionaba de los casos de éxito, bueno, hicimos una pequeña recopilación, hay muchísima documentación, muchísimos casos de éxito que ustedes pueden consultar en redes sociales, pero bueno, quisimos básicamente escoger algunos de los más relevantes para que ustedes tengan una idea del rendimiento que están viendo. La imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, final de la derecha, básicamente son antenas cornetas asimétricas de 90 grados con radios EPP 3000 L. Ustedes están observando que estas antenas están siendo utilizadas en áreas rurales y realmente están pensadas para eso, dada la forma del patrón de radiación que tienen estas antenas. Son anchos, tienen, o sea, ancho en el plano horizontal, pero es más estrecho en el plano vertical. Por lo tanto, si usted piensa de la siguiente manera o su escenario es que tiene clientes que están lejos de la torre, pero están dispersos también unos a otros, realmente la antena corneta asimétrica en este escenario es donde brilla, pero no es una limitante, o sea, no es una exclusividad. En el caso de la izquierda y la derecha, el final de la derecha, ¿no? Están observando los radios que les mencioné, 3000 L, con clientes Force 325, distancias de 7 kilómetros y están pasando 25 megas agregados por cada estación, con un total de 36 CPS por cada punto de acceso. Estamos claros que todavía se le puede seguir adicionando una cantidad mayor de CPS. En el caso del centro, pueden ver ya un radio EPP 2000, también igual de Cambio Networks, con una antena corneta asimétrica de 30, y esto estaba cubriendo una comunidad de aproximadamente a una distancia, o sea, el CPE más lejano. No estaba a más de 3 kilómetros, igual estaban usando Force 325 y 319. Si mal no recuerdo, también entregando planes, en este caso un poco de menos velocidad, estamos hablando de 10 megas por suscriptor y realmente tenían más de 36, 37 CPS también agrupados a este punto de acceso. Mauricio, por favor, la próxima. Sí. Y bueno, ya acá un poco vamos a hacer mención también a un radio muy potente, que bueno, ya Mauricio lo dijo, pero bueno, un radio muy potente de Cambio Networks. Estamos hablando del EPP 3000, radio 4x4 conectorizado, con un nivel de procesamiento muy elevado, capaz de recibir muchísimas estaciones, muchísimos CPS conectados y ofrecer un gran rendimiento. En este caso, si pueden ver, tienen básicamente dos antenas, cornetas asimétricas y están apuntando a lados distintos. En este caso, las personas están utilizando pues el modo split sector, que lo que hacen básicamente es, cada antena cubre un espacio que ellos deseen según la distribución de sus clientes, acoplados directamente a un solo radio. Lo están viendo en la primera imagen de la izquierda y en la última de la derecha. Igual, Cambio en 3000. En ese caso, que pueden ver que dice Sky, ese WISP está utilizando las cornetas asimétricas de 30 grados, está usando sectores bastante estrechos y en la primera imagen de la izquierda son cornetas asimétricas de 60 grados. Por lo tanto, si usted suma en el lado de la izquierda, por ejemplo, en dependencia, claro, de cómo se pongan las antenas en la torre, puede lograr hasta 120 grados de cobertura con estas dos antenas cornetas asimétricas de 60 grados y el radio de Cambio Networks EMP3000. En el centro, pues bueno, ya esto es una corneta asimétrica de 30 grados en un valle. También es algo, digamos, una zona de despliegue muy común en montañas y valles. Y realmente aquí es donde estas antenas brillan por la forma del patrón de radiación que tienen. O sea, cuando me refiero al término simétrico, me refiero que abren exactamente la misma apertura, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Por lo tanto, son muy buenas para cubrir esos valles y esos clientes que se encuentran, digamos, en el fondo de los valles porque tienen una apertura también en el plano vertical bastante grande. Este radio que están observando en este momento es un radio igual PMP. En este caso era el Force 300 CSM. Pueden observar que es el mismo adaptador que el 3000L y que el 1000. O sea, como les mencioné, tienen una compatibilidad bastante elevada. Y en este caso, con esta antena corneta asimétrica de 30 grados que tiene una ganancia de 18 dBi, pues bueno, el WISP, esta persona estaba logrando distancias de hasta 10 kilómetros con también, o sea, combinando varios tipos de CPE. Estamos hablando Force 325, que es un CPE de bastante ganancia, pero también Force 319 para los clientes que están un poco más cerca. Entonces, bueno, velocidades, planes desde 5 megas agregados hasta 15 megas agregados por estación, según la demanda de conectividad. Sí, Mauricio, la próxima. Ok. Sí, Mauricio, puedes reproducir por favor la animación para que las personas vean un poco más a lo que... Ok, perfecto. Bueno, este es uno de los equipos que hemos lanzado hace un par de años, pero ha estado disponible hace tres semanas. Es el Twin Home Bracket. Este es un, digamos, un soporte creado para conectar el radio de Cambium Networks 3000, el Cambium Networks 3000, y básicamente apuntar con dos antenas cornetas asimétricas exactamente en la misma dirección, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, y hacer uso, pues evidentemente, de la tecnología multi-user mismo 4x4 de Cambium Networks. Este soporte no estaba disponible, pero ya está disponible desde abril y estará paulatinamente con nuestros distribuidores hasta el mes de julio que irán llegando de una forma escalonada. Puede conectar tanto las versiones de las antenas cornetas simétricas con conector twistport, que es la que están viendo en este caso, y pueden conectar también, pues entonces, las cornetas simétricas carrier class, que son las antenas que les comentaba anteriormente, que vienen con una interfaz de conexión coaxial de N-hembra. Entonces, bueno, este producto realmente, para las personas que tienen sectores muy densos de clientes y desean entregarle un ancho de banda muy elevado, y realmente alinear las antenas de una forma muy fácil en la torre, pues bueno, realmente esto resuelve ese problema, y es un producto pensado totalmente para el Cambium EPP 3000. Entonces, estamos seguros que a medida que este producto llegue a los distribuidores y las personas lo empiezan a usar, vamos a empezar a recibir mucha retroalimentación y muchos casos de éxito de toda la, digamos, la comunidad. Sí, Mauricio, la próxima. Creo que... Sí. Sí, adelante. Y perdón, Jorge, aquí nada más para agregar también, y nos faltó poner una imagen, pero mencionar que también para el EPP 3000 tenemos una antena Dual Horn, que de hecho es una colaboración entre RF Elements y Cambium para tener precisamente una doble corneta que se conecta directamente al EPP 3000, nos permite hacer uso del mismo multiusuario para, lo que mencionaba yo antes, poder duplicar la capacidad del sector. Y obviamente con toda la ingeniería y el conocimiento que tienen ustedes para justamente no tener lóbulos laterales y una eficiencia excepcional en esa antena, ¿no? Así es. Entonces, bueno, también otra opción más ahí para lo que es el EPP 3000. Ciertamente. Ciertamente. Perfecto. Bueno, queríamos mencionar también otro caso de éxito, y este es bastante particular. Es un proveedor en Estados Unidos, en Illinois. Pero lo particular de esto es que él está utilizando el EPP 3000 L con las antenas Ultra Horn. Y si no me equivoco, Jorge, y tú me puedas corregir, está, esto está utilizado, estas antenas son de 30 grados de apertura, ¿cierto? No, son de 15 grados de apertura, 24 de vida de ganancia, la Ultra Horn. De 15 grados, perdóname, gracias ahí por la aclaración. Sí, sí. Y bueno, justo acá en la imagen de la derecha abajo, vemos las áreas de cobertura de cada una de ellas. Y este ángulo tan cerrado de la antena, la potencia que tiene, y obviamente combinado con la eficiencia del radio, está permitiendo que este proveedor entregue 150 megas a cada uno de los clientes. Son 150 megas de bajada por 20 megas adicionales de subida en un canal de solo 40 megahertz. Ni siquiera nos estamos yendo a un canal de 80. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poquito, creo yo diría, el ingenio del lado de este proveedor, más obviamente explotando las capacidades tanto del radio como de la antena para poder entregar este tipo de velocidades que me parecen, son capacidades muy altas y muy competitivas que nos permiten plantearnos en el escenario de poder ya sea competir o complementar también una red de fibra. Muchas veces cuando hablamos de planes de 100 megas, algunos ya tienen en la mente que eso solo es posible a través de fibra óptica. Y la realidad es que podemos hacer este tipo de escenarios, ya sea con el EPP 3000 o el 3000 L, para poder entregar servicios de 50, 100 y hasta 150 megas. Entonces, reitero, con las antenas adecuadas que nos permitan tener un buen desempeño, como lo pueden ser RF Elements. Este es otro ejemplo y algo que podríamos hacer perfectamente con un EPP 3000 y la antena Dual Horn que, insisto, se diseñó en conjunto con la gente de RF Elements, donde estamos obteniendo más de 160 megas de consumo en el punto de acceso. Y esto se está obteniendo gracias al mismo multiusuario. La parte que vemos acá en color verde nos está mostrando precisamente qué cantidad de ese tráfico, de esos 160 megas, que podemos ver claramente que esto está arriba de los 100 megas, está siendo o es derivado de la función del mismo multiusuario, el que el punto de acceso está atendiendo a dos clientes de manera paralela. Si ustedes han revisado sus puntos de acceso y todavía no tienen EPP 3000, sabrán que es difícil, o bueno, más bien, no es posible obtener esta cantidad de ancho de banda en un punto de acceso. Si hablamos de nuestras generaciones anteriores, un EPP 2000 por ahí nos llegaba a dar 100 megas como máximo. Si hablamos de otras plataformas que no son Cambium, pues por ahí llegaremos a 50 megas tal vez de consumo en el punto de acceso. Y aquí pues hablamos de que un EPP 3000 nos puede estar triplicando la cantidad de tráfico que puede pasar. Bueno, finalmente un tema muy importante. Nosotros dentro de Cambium Networks tenemos una herramienta de planeación llamada Link Planner. Esta herramienta lo que nos permite es modelar los enlaces para que ustedes no tengan que comprar los equipos y probar en campo a ver si les resuelven o no la necesidad que tenían. La herramienta tiene un nivel de asertividad del 99%. Es decir, prácticamente lo que nos diga la herramienta que nos va a dar en cuanto ancho de banda es lo que realmente vamos a obtener en campo. Simplemente tenemos que poner las coordenadas de los sitios en donde vamos a colocar los equipos con las antenas. Definimos la altura a la que estarán. Y muy importante, la herramienta nos permite poner el parámetro de interferencia para que el cálculo considere ya la interferencia que vamos a tener en sitio y en base a eso nos haga precisamente el cálculo de la disponibilidad de ancho de banda que tendremos en campo. Y el mensaje adicional acá es que precisamente en esta herramienta de Link Planner nosotros tenemos cargadas la mayoría de las antenas de RF Elements. Entonces, ustedes pueden hacer un diseño tanto en multipunto como en punto a punto para utilizar nuestros equipos conectorizados y las antenas de RF Elements. Y justamente Link Planner les va a dar la capacidad que tendrán con esa combinación. Y nuevamente, esto nos lleva al título de la presentación. Van a ver que precisamente será la combinación ganadora el poder utilizar nuestros equipos de Cambium Networks con las antenas de RF Elements porque es donde podrán obtener el mejor desempeño y ustedes lo podrán constatar aquí desde la propia planeación antes de implementar los enlaces. Bueno, de mi parte, Mauricio, no tengo nada más que añadir. Gracias por el evento del día de hoy. Realmente espero que la información que hemos dado aquí haya sido muy útil para todas las personas. Y bueno, quedamos abiertos en el futuro a colaboraciones y más eventos también en conjunto. Pues sí, igual de mi lado, Jorge, agradecerte el poder haber hecho esta sesión en conjunto. Creo que valió mucho la pena y muestra una solución integral realmente que es benéfica para los WISP. Y bueno, pues nada, también agradecer a todos los que se conectaron. Espero que la sesión haya sido útil para ustedes. Y nuevamente, reiterarles, nos pueden contactar tanto a Jorge como a mí en nuestros correos electrónicos que estaremos gustosos de atenderlos. Seguro que sí. Bueno, un saludo a todos los que asistieron y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Hasta luego.